Hola, soy Eva y hoy os voy a preparar un plato de cocina. Supongo que conoceréis muchos a Fabián León, que es un exconcursante de MasterChef, que en su canal hace muchas recetas que son muy express, muy rápidas de hacer. Y en este caso dice que en 5 minutos se puede hacer una suculenta receta, en este caso, pollo con salsa de curry. Voy a hacer un reto, a ver si es verdad que yo en 5 minutos lo tengo hecho. Entonces voy a poner el conómetro, voy a encender el vídeo de Fabián León y tal cual como lo hace, yo voy a seguir sus pasos y a ver si me queda bien y puedo hacer la receta. Os voy a pasar a enumerar los ingredientes. Dos pechugas de pollo, él utiliza cebolleta, pero como no tengo, utilizaré cebolla. Ajo, comino, cúrcuma, curry, pimienta, un poquito de sal, un poquito de aceite, un poco de tomate natural y una lata de leche de coco. Así que vamos a empezar esta receta dentro de vídeo. Voy a poner primeramente, voy a encender el vídeo de Fabián León y le voy a dar al conómetro y venga, que voy a ir iniciando. Primero lo que vamos a hacer es ir cortando las pechugas de pollo en dados. Le hago unas telitas, señor Cámara, acérquese, que así lo verán mejor. Lo vamos a cortar en dados gordos. Y lo más importante, que nunca lo digo y supongo que la gente ya lo sabe, es la higiene. Lavarse muy bien las manos. En esta hay un trocito de pollo, de hueso, o sea que se lo quito por aquí. Bueno, voy a encender el fuego. Y vamos a poner un chorrito de aceite. Bueno, de momento estoy viendo que no voy tan rápida como... que él ya le ha puesto la carne, él ya ha puesto la carne allí. Y continuamos aquí. Bueno, lo que vamos a hacer es salpimentarlo. Y venga, para dentro de la sartén. A fuego fuerte. Y mientras se va dorando el pollo voy a cortar la cebolla. Yo la voy a cortar. Vamos a limpiar primero la... donde voy a cortar. Y voy a cortar muy finamente la cebolla, para que se maga muy rápido. Le ponemos un poquito más de aceite. Yo no voy tan rápido como... como Fabián León, o sea que... en cinco minutos no lo voy a tener. y luego otro no voy a cortar. Y así se чтоan. Lo cortamos así de encima. Damos una buchecita así al pollo, yo he sentido ráfida, pero como es, no. Y mientras, ya le he hecho ya la cebolla. Y vamos a cortar así finamente el ajo. Y le vamos dando vueltas. Vamos, yo en este paso ya estoy viendo que es imposible que en 5 minutos esté hecho, porque el Fabián León ya le ha puesto el curry, las especies, y es que el pollo está crudo. Es imposible. O sea, yo voy a tardar un poquito más que el Fabián León, pero voy a dejar que se haga un poquito más. De momento sí que es verdad que le puedo ir echando las especies. Un poquito de curry, a gusto, ¿eh? También. Un poquito de curry, un poquito de comida. Un poquito de cúrcuma. Bueno, veo que está un poco pegadita, le voy a coger una cuchara. Y le echamos un poco así. Y yo voy a dejar que se haga, porque el Fabián León ya casi ya lo ha emplatado. Ya está emplatándolo, es imposible. Bueno, el reto no me ha salido como Fabián León, pero es imposible tenerlo hecho en 5 minutos. Imposible. El pollo está crudo. Bueno, el reto del cocinero no está hecho, pero os voy a enseñar la receta como él lo hace, pero un poquito más lento. Bueno, tengo allí puesto el ponómetro, y cuando se acabe, diremos cuánto se ha tardado en hacer. Y hasta que no vea que tengo el pollo hecho, no voy a comenzar a poner los ingredientes. Pero bueno, de momento vosotros no podéis olerlo, pero se huele extraordinariamente. Porque con todas las especies que lleva, también lleva un poco, que no os he dicho antes, y Fabián León me lo ha recordado, le voy a echar jengibre. Que lo tengo por aquí arriba, a ver si lo encuentro. Un poco de jengibre. Le echamos un poquito. Ya esto ya veo que ya va cogiendo color. Y ahora sí, le vamos a echar el tomate. El tomate crudo, crudo, natural, ¿eh? Y le vamos a echar, le voy a poner sal, en este paso. Y le vamos a dejar al menos un minutito, para que se vaya haciendo tomate. Si tenéis jengibre en rato, bueno, el tubérculo del jengibre lo podéis rallar. Si no, le ponéis un poco en polvo. Le voy a dejar medio minuto que se haga. Y luego le echaremos la salsa de coco, de leche de coco. Bueno, y en este momento le voy a echar la leche de coco. Esto huele fenomenal. Y lo que voy a hacer ahora, es que a ver si se espesa. Me parece que como no pone las cantidades, yo creo que me he pasado echando leche de coco. He cogido una lata de 400 gramos. Y la habré puesto unos 300. Yo creo que con 200 mililitros de leche de coco hubiera valido. Porque se me ha quedado súper, súper espesa. Pero bueno, no hay problema. Si se os queda espesa, le podéis poner un poquito de maicena. Un poquito de maicena. Y entonces, pues lo arreglaes, para que se os espese. Y yo voy a coger un poquito... Esto no es maicena, pero como si fuera maicena. Es algo japonés, es azuki, o algo así. No me acuerdo el nombre, pero luego os le pondré en la cajita de información lo que es. Pero bueno, vosotros podéis utilizar maicena. Porque es que si no le pongo... No le pongo esto, me va a quedar muy líquido. O sea que ahora mismo coge un poquito de agua, en un vaso. Y le doy una cucharadita pequeña. Bueno, ya tengo hecho el plato y he tardado 15 minutos. He tardado 15 minutos. Entonces, me ha quedado bastante líquido. Porque al no poner las cantidades, yo le he echado demasiado leche de coco. Ustedes, vosotros, no le echéis tanto. Y ahora os voy a enseñar dos maneras de emplatar. Una, haciendo con una tacita o un vaso arroz bazmati. Que es lo que yo he utilizado para acompañarlo. Y ahora os voy a enseñar una manera. Ponemos trocitos de pollo alrededor. Trocitos de pollo alrededor. Y cogemos bastante salsita y lo ponemos por encima. Ponemos un poquito más de pollo. Y esta es una de las implantaciones. Ahora os voy a enseñar otra manera de emplatarla. Cogemos un plato hondo. Sirvimos aquí un poquito, así tal cual. Bastante salsita por aquí. Ponemos más pollito por aquí, más pollo. Y ahora coge otra cucharita, una cuchara limpia. Y servimos un poco de arroz, que ya lo tengo aquí preparado. Y así sería el plato. Así que os enseño las dos maneras de emplatar. Una sería así, en un plato hondo. Y así en un plato plano. Espero que probéis hacer el guiso este. Y tengo que deciros que cuando cocino y no estoy grabando, me queda mejor de que cuando lo grabo. Espero que poco a poco vaya mejorando. Y espero que probéis la receta. Darme un like si os ha gustado. Y os espero en el siguiente vídeo. Pensaba que no me había quedado muy bueno. Pero mis comensales me han dicho lo contrario. Que me ha quedado muy bueno. Y encima me han dicho que mejor un poquito líquida la salsa porque así lo chupa el arroz y queda más bueno. Y para muestras un botón, es que me han rebañado hasta la sartén. Y ahora os voy a enseñar lo que os he dicho antes. Este es el espesante japonés. Os lo muestro aquí. Es kuzu. Bueno, o sea que mis comensales me han dado el aprobado. Está súper bueno. Así que probad a hacerlo. Hasta la próxima receta. Adiós.